Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video y esto en el sombreroom. Bueno, hoy estamos en el día 11, 11 de mayo. Vamos a ver el capítulo 91, 92 y 93 de Salmos. Y bueno, una vez más agradezco a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a ustedes por hacer todo esto realidad. Y bueno, sobre todo por apoyar este proyecto. Y bueno, y que sea la voluntad de Dios a ver qué seguimos después del año bíblico. Yo creo que se abre un universo de posibilidades, de temas, de estudios, etcétera, etcétera. Si es que Dios nos presta vida y si es que Dios no viene tan pronto también. Y bueno, una vez más no se olviden de enviarme sus nombres para escribir en el Muro de Oraciones. Hay un espacio, hay mucho espacio para cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración por el estudio de hoy. Y por cada uno de los nombres que ya están escritos en el Muro de Oraciones. Así que vamos a orar, ¿ya? Oremos, ¿ya? Nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Gracias, mi Dios, por este hermoso día que me has regalado. A pesar de las dificultades que quizás nos presentan día a día, mi Dios, aquí estamos una vez más para alabar, sin miedo, santificar y glorificar tu nombre. Seas tú una vez más, mi Dios, el maestro instructor de este estudio, mi Dios. De igual manera, te pedimos por cada uno de los nombres escritos en el Muro de Oraciones. Seas tú hablando en la vida de cada uno de ellos, mi Señor. Señor, ayúdame a seguir con el proyecto del año bíblico, mi Señor, a poder terminar, Señor mío, todo este proyecto. Ayúdame, por favor, mi Dios, ya que yo solo no puedo. Y bueno, mi Dios, sin más, todo te lo pedimos. En el nombre del Hijo Madre de Cristo Jesús. Amén. Salmos 91. Y bueno, vamos con el Salmos 91. Al final tenemos comentarios del Espíritu y profecía. Bastantes comentarios del Espíritu y profecía. Muy buenos, eso sí, sin duda alguna. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo 91. Y bueno, aquí tenemos un Salmo de consuelo para los que sufren persecución. Prácticamente de eso se basa el capítulo 91 de Salmos. Y empieza así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente. Muy bien. Un Salmo bastante conocido. Creo que muchos lo conocemos ya. Y bueno, como les digo, más que sea, han de haber escuchado la música. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente. Y bueno, de aquí sacaron la música. Disculpan, yo lo canto muy bien, ¿no? Pero miren, un Salmo bastante hermoso. Empieza de una manera muy, muy hermosa, ¿no? Bajo la sombra del Unipotente. Qué increíble es sentirse bajo la sombra de Dios. Hoy, hoy, hoy me he quedado, este, bueno, hoy me he quedado yo estudiando todo el día. Estaba meditando mucho mientras iba leyendo, ¿no? Y una vez más me puse a pensar en mi vida, ¿no? Y por un instante me quedé pensando y dije, o sea, cómo Dios todo me ha conducido, ¿no? Hasta el día de hoy, de una manera tan plena. Y lo que aún, aún, entre comillas, para mí pueden ser males. Le aseguro que son bienes, realmente, que Dios ha provisto para mí, ¿no? Entonces, miren, mientras nosotros hagamos la obra de Dios, ¿no? Y tratemos de seguir sus caminos. Dios siempre va a orar por nosotros. Les digo así. Y va a haber lo mejor para nosotros. Y dicho en un sentido muy hermoso, siempre vamos a estar bajo su sombra, ¿no? Bajo su amparo, bajo su protección, ¿no? Y bueno, sigue el salvo, ¿no? Esperanza, protección y confianza, ¿no? Él, eso es Dios para nosotros. Esperanza, protección y confianza. Sí, esperamos en Él. Nos sentimos protegidos, ¿no? Y confiamos pleno y ciegamente en Dios. Yo les digo, a pesar de nuestra humanidad y de cabeza las cosas salen mal, y bueno, etcétera, etcétera. Yo confío en Dios. Yo personalmente confío en Dios. Aunque a veces mi fe tambalea, confío en Dios. Y gracias a eso, estamos donde estamos. Y hablo de manera general. Al menos yo estoy donde estoy y ustedes están donde están. Entonces, a pesar de que a veces tal vez nos desanimamos preocupándonos, preocupándonos en el día de mañana y en las cosas que no podemos controlar. Nunca dejemos de confiar en Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Bueno, Dios te librará de trampas, de plagas, la expresión del versículo 3, 4, bajo sus alas como un escudo, ¿no? Bajo sus alas, ¿no? Protección divina, eso significan alas, ¿no? Pero como un escudo, así como el ejemplo más práctico y más insignificante, tal vez la gallina, este, protegiendo a sus polluelos. O el águila, protegiendo, este, de igual manera a sus polluelos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Versículo 5, sin miedo, ni de día, ni de noche. Ese es el sentimiento, ¿no? De los que confían en Dios. No tienen miedo, ni de día, ni de noche. Amén por eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? 7, mil o diez mil caerán a tu alrededor. Mil o diez mil te rodearán. Tú no temerás mal alguno. Miren, yo personalmente, yo personalmente he estado en lugares bastante sólidos. No es que tal vez yo me he aventurado. No corran riesgos, por favor. Nosotros no tenemos por qué poner a Dios en tentación. Pero había circunstancias en las que yo he estado en lugares bastante feos, bastante turros. Sin querer, queriendo, eso sí, ¿no? Gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Y muchos de ustedes, ¿cuántos testimonios tendrán de que Dios los libró de lugares que incluso tal vez su propia vida estuvo en riesgo, ¿no? Podrán caer un ejército, podrá estar un ejército a tu alrededor. No te pasará mal alguno, ¿no? Seguimos, ¿no? Ya. 8. Bueno, aquí ya cambia la temática. Verás con tus ojos la paga de los malos. Nosotros mismos vamos a ver cómo los... No tanto la paga, sino vamos a ver el final de ellos. No, porque no es en el sentido de decir, ah, yo te voy a ver en las pailas del infierno. No, no es en ese sentido. Disculpen si suena un poco cómico, pero bueno. Lastimosamente hay personas que se expresan así. Yo he escuchado que hay personas que se expresan así, y muy en serio, no como yo, que le hago un sentido cómico, ¿no? Entonces, no es esa idea. Es la idea de ver de lo que nosotros nos libramos. Y decir, Dios mío, gracias por no estar ahí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, Dios mi defensa. Versículo 9. ¿De quién nuestra defensa? Dios, una vez más. Bueno, esto es algo que se repite mucho en los salmos, ¿no? Este, nada te pasará, ¿no? Ángeles te escoltarán, te protegerán. Imagínense ser protegidos por ángeles. Yo cuando, ya les conté un testimonio pasado, yo cuando era muy, muy, muy pequeño, y estuve a punto de morir de un accidente, quedaba retenida, era un niño, era un niño. Seis, siete años, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos, no sé. Y estuve a punto de ser atropellado por un carro. Increíblemente no di el paso siguiente porque alguien me detuvo, alguien que no pude ver, obviamente. O sea, me refiero a una fuerza invisible. Y me acuerdo que algo me detuvo, no pude moverme y pasó un carro a toda velocidad y yo me quedé... O sea, yo sentí absolutamente como si alguien me hubiera abrazado y no me dejó pasar. Y así a lo largo de mi vida, un par de veces, no es que tampoco ha sido a cada rato, ¿no? Pero un par de veces sí he sentido la presencia divina. También les conté mi experiencia con la operación que yo tuve en mi boca, cuando llegó un ángel que no era otra manera para explicarlo, ¿no? Y me tocó los labios y me dio fuerzas y bueno, etcétera, etcétera. Ya hablado de eso. Entonces, miren, a veces lo sentiremos, a veces no. Y yo le aseguro que cuando nosotros nos salvemos, nuestro ángel, el que está siempre a nuestro lado, él mismo nos va a decir cuántas veces nos libró de quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pero no se olviden que ellos pueden estar al lado nuestro siempre y cuando estemos haciendo cosas buenas. Si nosotros estamos haciendo cosas malas, lastimosamente ellos no pueden estar ahí. No pueden estar ahí. Es como un hijo que se aleja de los caminos de su padre. ¿Qué puede hacer el padre? Es como el hijo que se va del hogar de sus pares. ¿Qué puede hacer el padre por él? No puede hacer nada. Es así de simple, ¿no? ¿Qué más tenemos? Te llevarán en sus manos. Qué más preciosa que eso, ¿no? Te llevarán en sus manos, ¿no? Y bueno, habla en un sentido tanto de los ángeles como de Jesús mismo, ¿no? Te protegerá, ¿no? De león, de la serpiente, del dragón. O sea, ninguna bestia, ninguna plaga, nada te va a poder tocar, ¿no? Lo, miren, versículo 14, les voy a leer 14 y 15, 16, les voy a leer los otros versículos finales. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Miren, esto me gusta y aquí un ejemplo. Es lo mismo que un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, dicho de mejor manera. El hombre, ¿qué busca de una mujer? El hombre buscará de una mujer que lo proteja, que le cuide, que le defienda. ¿Eso busca un hombre en una mujer? No, el hombre busca protección, amor y cariño, ¿no? Vuelta a la mujer, ¿qué ve en un hombre? Obviamente que también busca este amor y cariño, pero también ella, sobre todo, busca, ¿qué cosa? O sea, protección. Ella busca protección. Ella con su hombre al lado se siente protegida, se siente peor si el hombre es grande y fuerte o aún más si sabe por ahí esta defensa personal. Se va a sentir con más, con más, con más confianza, ¿no? Entonces, miren, nosotros somos la esposa de Cristo en un sentido espiritual, obviamente hablando, ¿no? ¿Qué esperamos de Dios que nos proteja? Pero, ¿saben cuál es la condición? Que le seamos fieles. Eso es todo. De igual manera, la mujer, la mujer siempre va a esperar la protección de su hombre, pero obviamente que el hombre va a pedir también que ella le sea fiel. Nada más. Ahora, si la mujer le fue infiel al hombre, ¿qué protección le puede dar este hombre? Todo lo contrario. Su protector incluso se puede convertir en su agresor. No estoy diciendo que es esto bien, solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Eso puede llegar a pasar. Y el hombre a quien ella, en quien ella se emparaba, ahora le va vuelta a tener temor. Acá es lo mismo. La relación de Cristo con su iglesia es exactamente lo mismo, ¿no? Seamos de fieles y Él siempre nos va a proteger. Eso es todo. 15. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. ¿No? Estaré a su lado. Lo salvaré y glorificaré, ¿no? Me invocará y yo le responderé. Eso es todo. Pero miren, vuelvo y repito. Nosotros para que Dios nos pueda responder tenemos que estar a cuentas con Él. Tenemos que estar de a buenas con Él. Eso es todo. Nada más. Y el versículo final. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le daré larga vida y le mostraré su salvación. Obviamente, el resultado final de nuestra vida cristiana es la vida eterna. Y una larga vida. Tal vez no aquí, pero al menos sí en el cielo. Y bueno, es así del capítulo 91. Vamos al capítulo 92. Aquí vamos a ver un poco lo que es la destrucción. La destrucción del mal, el triunfio del bien, ¿no? Ahora, esto es un salmo que sé que todo el pueblo lo cantaba todos los sábados. Es un salmo muy especial. Y tenemos comentarios muy hermosos del Espíritu Profecía. No se los pueden perder, así que quédense hasta el final del video, ¿no? Pero bueno, en sí, lo que se enfatiza este salmo, vuelvo y repito, es la destrucción del mal y el triunfo del bien. Nada más. Así de simple, así de sencillo. Y comienza así. Es bueno darle las gracias y cantar en su honor. Prácticamente esa es la idea del versículo 1. Y sí. Ay, señores. Vuelvo y repito. Vuelvo al ejemplo de la pareja, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Pongamos una escena imaginaria. O sea, alguien viene y es grosero con la novia o la esposa de alguien, ¿no? Viene este hombre y la defiende y... Tal vez, ¿no? Tal vez no digo que esto sea bueno, solamente es una escena imaginaria, vuelvo y repito. Tal vez incluso se van a los golpes con la otra persona que fue grosera con su pareja. Él le vence. ¿Cómo creen que se va a sentir esa mujer? Uy, se va a sentir muy contenta. Lo va a mimar al esposo. Le va a dar cariño, etcétera, 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 ¿no? Ella en agradecimiento por todo lo que él hace, pues obviamente le retribuye con amor, ¿no? Porque es todo lo que puede hacer y es lo que busca el hombre, ¿no? En ese sentido, en ese sentido es bueno darle cariño o homenajear a su esposo. Acá es lo mismo. Dios, ¿qué no hace por nosotros? Ahora es la pregunta retórica que tenemos que hacernos. ¿Qué no hace Dios por nosotros? ¿Ya? ¿Qué no hace porque hace muchas cosas? Así que más fácil sería contar las cosas que no hace que las que hace. A eso me refiero. Es bueno dar gracias a Dios, mis queridos hermanos. A veces ignoramos, a veces ignoramos las cosas que Dios hace por nosotros día tras día. Totalmente las ignoramos. A veces nos lamentamos que sí, que una cosa, la otra. Y no se pone a pensar, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios por mí en mi vida? ¿O qué piensa hacer? Bueno, hay tanto para pensar, pero créanme, nos falta mucho por estudiar de la Biblia. Así que va a haber mucho tiempo más para seguir pensando en otras cosas, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Anunciemos su amor y su fidelidad, ¿no? Con instrumentos musicales, ¿no? Versículo 4, les voy a leer textualmente. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo, ¿no? Me alegro de todas tus obras. ¿Qué obras de sus manos? ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, aquí, en una simple palabra, de toda la creación. La comida que comemos, el aire que respiramos, los paisajes hermosos que a veces contemplamos y tantas cosas más. Hay tanto por qué alegrarnos y alabar a Dios, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Grandes tus obras, profundas tus pensamientos, profundos tus pensamientos. Mis queridos hermanos, estamos en los salmos y hay salmos muy tristes, la verdad. Y salmos con los cuales muchos de nosotros nos identificamos incluso. Pero miren, son profundos tus pensamientos. Vuelvo y repito, ¿qué será lo que tiene Dios planeado para mí? Verán hermanos, si yo pudiera volver en el tiempo, o si alguien pudiera viajar en el tiempo y me dijera, mira, si pudiera viajar unos seis años atrás y me dijeran, mira, Nelson, tú vas a hacer esto, aquello y lo otro y bla, 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 y vas a tener un ministerio. Ok, yo me moriría de la risa, ¿no? Porque yo no soy nadie, ¿no? Yo me moriría de la risa porque, vuelvo y repito, yo simplemente soy una persona con estudios primarios. Tengo seis años de preparación escolar, no tengo más. Y arreglo zapatos. Así me ha ganado la vida hasta el día de hoy, así me he sustentado. Eso es lo que soy, no soy nadie. Y que alguien me dijera, mira, tú vas a tener un ministerio internacional y bla, bla, y vas a hacer vida. O sea, sería para morirme de la risa, sinceramente, porque ¿en qué universo algo así es posible? Pero miren, mis queridos hermanos, aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Entonces, miren, este, cuán profundos son los pensamientos de Dios. Nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer con nosotros. Míresen, por favor, míresen en este espejo. A mí no me da vergüenza dar mi testimonio, ¿no? No soy nadie y nunca seré nadie en los ojos de este mundo. Pero espero, espero, con la ayuda de Dios, ser grande en el cielo. En el sentido de pertenecer al cielo. Eso me refiero, no me refiero a un puesto de jerarquía, no. Sino de pertenecer a esa gran muchedumbre que va a alabar a Dios y va a estar con Él en la eternidad. Espero que así sea, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas Dios quiere hacer por nosotros, pero nosotros nos dejamos llevar y actuar, llevar por Él? Nos va a quitar muchas cosas. Para servir a Dios, Dios te quita muchísimas cosas, créame. A mí me ha quitado muchas cosas, pero aquí estamos. No ha sido un camino fácil, la verdad. De hecho, ustedes vayan a los... Estamos en los grandes héroes de la Biblia, ¿no? ¿Cuántas cosas perdieron? ¿Cuántas cosas perdieron ellos, no? Pero perdieron cosas temporales para reemplazarlas por cosas eternas. No se olviden de eso también, ¿no? Sigamos, ¿no? Son profundos sus pensamientos. Nunca los vamos a entender, ¿no? Simplemente dejémonos guiar por ellos y tener fe en Él, nada más. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Ya, aquí estamos, ¿no? El hombre necio no sabe, no entiende, no comprende. Ni nosotros que, entre comillas, somos medios pilas, medios que entendemos algo, ¿no? ¿Cuánto más aún el necio? ¿O seremos necios nosotros? Creo que sí. No entendemos, no comprendemos. Y ahí viene, ahí viene lastimosamente el chasco de muchos cristianos. Quieren que se hagan las cosas a su manera. No, nosotros no buscamos nuestra manera, buscamos la manera de Dios. Eso es todo. Si no, decepción total. El hombre necio, el hombre insensato, los impíos, aunque prosperan o prosperen, perecerán, ¿no? Dios será exaltado al final para siempre. Tus enemigos morirán. Y aquí el salmista expresa, exaltarás, y esto podemos expresarlo nosotros también. Exaltarás mi poder como el búfalo, ¿no? Me unges con lo mejor, con aceite nuevo. Me das lo mejor, me das la porción de tu espíritu santo. Me das tu espiritualidad, me das tu carácter, me das tu imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede interpretar esto así. ¿Qué más tenemos? Con mis ojos veré su caída, la caída de los impíos, ¿no? Y miren, versículo 12. Quédense con este versículo que va a ser prácticamente todo lo que son los resumen del comentario bíblico, del comentario del espíritu de profecía, perdón. Y dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como un cerro de Líbano, ¿no? El justo prosperará de gran manera. Y en los comentarios del espíritu de profecía vamos a entender muy bien la longitud de este pasaje bíblico. Y bueno, seguimos, ¿no? Estaremos plantados, nos compara, ¿no? Que seremos plantados prácticamente en el templo y ahí floreceremos, ¿no? Esto nos lleva mucho al lenguaje de Apocalipsis, ¿no? Que seremos parte, solemos columna en el templo de Dios. En un sentido simbólico de permanencia permanente, en ese sentido, ¿no? Y versículo 14 y 15 termina así. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, ¿no? En su vejez darán frutos y anunciarán de Jehová, ¿no? Y bueno, el versículo 15 completa la idea, ¿no? Para anunciar que Jehová es recto. Él es mi roca y en él no hay injusticia, ¿no? O sea, la vida del justo no se alarga solamente para que el justo viva chévere, viva acá. No. Se alarga para que tenga un propósito. ¿Entendieron? Si Dios nos da vida, nos da salud y nos da lo que nos da, es por un propósito. Miren, llevar un ministerio es muy complicado. Ustedes no tienen ni idea de cuánto. Muchas, muchas, innumerables veces en realidad he pensado, o al menos pensaba, porque ahorita es imposible. O al menos se me ocurrió la idea, ¿no? Muchas veces que pasé momentos muy duros, yo pensé dejarlo todo, sinceramente. Pero por un instante me ponía a pensar esto. Nelson, si Dios te puso en este lugar y Dios permitió que tengas el alcance que tengas, es por algo, ¿no? Entonces yo al principio subía material, bueno, cierta clase de material. Después me di cuenta que no abarcaba todo lo que yo quería abarcar. Entonces me uní con otros ministerios. Y bueno, ahí se apoyó a muchos ministerios que predican la verdad presente y que van al par prácticamente con las verdades bíblicas y con un mismo pensar y casi con las mismas ideas que tengo yo. Entonces, de cierta manera, entre comillas, se ha ayudado. Aunque realmente todo esto provee de Dios, ¿no? Estoy usando un lenguaje humano nomás. Todo realmente es voluntad divina y todo provisto a Dios, ¿no? Pero de cierta manera, entre comillas, se ha ayudado a estos ministerios, ¿no? Entonces, yo hasta el día de hoy, lo que yo tengo, ¿no? Que no es que yo tengo. Realmente todo es de Dios, repito, pero son un lenguaje humano, ¿no? Lo que yo tengo siempre he tratado de dirigirlo por esa línea, ¿no? Porque al fin y al cabo, si Dios me ha dado algo, es para que lo alabe Él. Si Dios te dio riqueza, si Dios te dio el talento de cantar, si Dios te dio el talento de trabajar. Porque, miren, ustedes tal vez no tengan un ministerio internacional ni nada por el estilo. Ya, está bien, no pasa nada. Si tú cortas el cabello, si tú haces casa, si tú eres un albañil, o tú, el talento que Dios te haya dado en el área que te haya dado, tú puedes utilizarlo para Dios. Lo puedes hacer, tranquilamente se puede hacer. Pero a veces nosotros nos limitamos, sinceramente. Yo, aún en mi negocio que tengo de arreglar zapatos, ahí tengo en una pequeña repisa, una Biblia, un camino a Cristo y un conflicto de los siglos para regalar. No me limito solamente a esto. Incluso, yo este año tenía planeado comenzar un movimiento al nivel nacional en todo mi país. Y eso está, aún se está aplazado. Dios me indicará el momento exacto de cuando lo haga. Pero por el momento me dijo que haga esto y aquí estamos. Entonces, mis queridos hermanos, Dios, si Dios nos da la vida, recursos, talentos o lo que sea, es para Él. No se olviden de eso. Y a mí me dio una cámara, pues bueno, hacemos la cámara, ¿no? Nada más, ¿no? Y eso del fin del capítulo 92, ¿sí? Vamos al capítulo 93, que es un salmo bastante cortito. Y es una alabanza a Dios. Son cinco versículos y es una alabanza a Dios. Y dice textualmente así. Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió Jehová, se ceñó de fortaleza, firmó también el mundo para que no sea movido. Y bueno, este versículo dice mucho. Dios poderoso, Dios magnífico, Dios sublime, un Dios real, un Dios magnífico, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Un Dios con poder, ¿no? Un Dios que estableció el mundo. O sea, no es un Dios de que, como hoy se lo muestra, ¿no? El Dios de la evolución, ¿no? Que se tardaron millones de años, bla, 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 bla. Pues no, no, ese no es nuestro Dios, ¿no? Nos tenemos un Dios poderoso que creó el mundo así, ¿no? Bueno, lo pudo haber hecho así realmente si lo hizo en siete días, incluyendo el sábado, ¿no? Entonces tenemos un Dios increíble, ¿no? Esa es la idea que nos presenta el versículo uno. Firme su trono desde entonces. Tú eres desde la eternidad. Desde el principio tu trono se estableció. Has existido siempre, es la idea del versículo dos. Tres, ¿no? Alzaron los ríos, oh Jehová. Alzaron los ríos su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Cuatro. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. En otras palabras, es más alto y más poderoso que la creación. Y esto nos trae de una a la idea, ¿no? De todas estas personas en el paganismo, usando una palabra un poco popular, alaban a la creación en vez de alabar al Dios que la creó. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, mire, e incluso, ¿no? Esto lo podemos entender en un sentido humano, entre comillas. Es como, por ejemplo, cuando un hijo logra, alcanza algún logro, ¿no? ¿No se le felicita acaso a los padres? Usted es el padre de, sí, yo soy el papá. El papá, obviamente, lleno de todo orgullo. Le felicito, tiene un hijo excelente. Usted ha hecho un gran trabajo como padre. Es lo que le van a decir a ellos. No le van a decir, ah, usted tiene un gran hijo, su hijo es esforzado solo. No, les van a felicitar a los padres. Porque detrás de ese campeón hay un padre o hay un amado o los dos, que serían el mejor de los casos, ¿no? Que gracias a la educación que ellos le dieron, ese chico es lo que es. ¿A quién se le felicita? Al padre. ¿Y cómo está el padre y el amado? Están llenos de todo el orgullo del mundo, ¿no? Entonces, acá tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? Alabemos al Dios de la creación, no a la creación. Alabemos a los padres, no al hijo. El hijo es magnífico, sí. Pero ¿quiénes hicieron a ese chico, a ese joven o a ese hombre? Los sus padres. Así mismamente, ¿no? La creación es bella, es hermosa, es maravillosa. Pero ¿quién la creó? Dios, ¿no? Y termina. Tus testimonios o tus dictámenes o tus órdenes son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre, ¿no? La santidad es de tu casa. Es prácticamente lo que dice el versículo 5. Perdón. Y bueno, así termina este último salmo, que es el 93. Sí, es el 93. Y bueno, ¿no? Vamos a leer los comentarios del espíritu de profecía. Son un poquito largos. Vamos a leerlos textualmente porque están imperdibles. Así que vamos, pónganme mucha atención, por favor, ¿ya? El título del primer pasaje nos dice, del capítulo 91 nos dice, la pérdida que sufren los impíos. La pérdida que sufren los impíos. Y para dar la seguridad de su amor y cuidado protector a los que lo han elegido como su redentor. Estamos hablando de la venida de Cristo. Un lado de los impíos, otro lado de los justos. Uno con terror, otros con confianza, etc. Los rectos comprenden el gobierno de Dios y triunfarán con santa alegría en la protección y salvación eternas que mediante sus méritos Cristo ha logrado para ellos. Recuerden esto todos y no olviden que los impíos, los que no reciben a Cristo como su salvador personal, no tienen, no entienden, perdón, su providencia. No han elegido el camino de la rectitud y no conocen a Dios. A pesar de todos los beneficios que él tan bondadosamente les conceden, han abusado de su misericordia, dejando de reconocer su bondad y clemencia. Al dispersarles esos favores, en cualquier momento Dios puede retirar los impenitentes, las prendas de su misericordia y amor maravilloso, ¿no? Esa es la suerte de los impíos. Hoy en la actualidad se extiende demasiada gracia para ellos, diría yo, en un sentido humano. Creo que, bueno, Dios realmente es infinito en misericordia, ¿no? Entonces, miren, ¿qué no hace Dios? ¿Pero saben qué? Si ellos no le reconocen a Dios, van a tenerse que abstener a las consecuencias algún día. Pero seguimos, miren. Ojalá los seres humanos pudieran considerar cuál será el resultado seguro de su ingratitud para con Dios y de su desprecio del don infinito de Cristo para nuestro mundo. Si continúan amando, escuchan, si continúan amando la transgresión antes que la obediencia, la bendiciones presentes y la gran misericordia de Dios de que ahora disfrutan, pero que no aprecian, finalmente será la causa de su ruina eterna. Por un tiempo podrán elegir dedicarse a diversiones mundanas y placeres pecaminosos antes que refrenarse en su senda de pecado y vivir para Dios y para el honor de la majestad del cielo. Pero cuando sea demasiado tarde, para que vean y comprendan lo que han menospreciado como algo baladí, sabrán lo que significa estar sin Dios y sin esperanza. Entonces, escuchen. Sabrán lo que significa estar sin Dios y sin esperanza. Entonces, se darán cuenta de lo que han perdido al elegir ser desleales a Dios y mantenerse en rebelión contra sus mandamientos. ¿Saben qué pasa aquí? Esto pasa cuando uno vive el momento. ¿Sí? Uno vive el momento y ¿cuántos de nosotros no hemos vivido el momento? Recordemos, reflexionemos. Y por un momento, muchos de nosotros, disculpen la palabra, nos hemos hasta desgraciado a la vida en muchos sentidos. En muchos sentidos. El otro día me enteré de un caso de un muchacho de aquí donde yo vivo. Este muchacho había tenido intimidad con una menor de edad. Sin hacerles tan larga la historia, sin hacerles tan larga la historia, este chico hoy en la actualidad está preso. Él es mayor de edad. Está preso en una de las peores cárceles de mi país. Y hasta donde yo me enteré, he intentado suicidarse dos veces de lo mal que le está pasando ahí. Por un momento, nos hemos desgraciado a la vida. Ahora, este es el caso de pocos que a veces lastimosamente pagan las consecuencias de sus actos, que tal vez ni siquiera lo hicieron con maldad. Pero miren, hay otros que tal vez no van a sufrir el castigo aquí, en esta tierra, en este presente, en esta vida, sino en la segunda resurrección, que eso va a ser más triste. Y yo me imagino, ¿no? Yo me imagino, imagínense en ustedes ahora también, resucitar y ver que la ciudad desciende y saber que no eres parte de la ciudad. Yo a veces me imagino, ¿no? Literalmente, toda mi vida dedicada al Evangelio y los últimos años de mi vida de una manera más completa, llegar a tantas personas y quizás, quizás, de cierta manera, ser el medio de salvación de muchas personas y perderse, no es posible. Yo no admito esa idea, ¿saben? Yo no me rindo, en ese sentido digo yo. Ahora ustedes, ¿no? Simplemente quédense con esto, olvídense de toda la historia larga que pueden ustedes venir trayendo. Solo el simple hecho de conocer la verdad, conocer la verdad, tener la verdad y perderse, eso no tiene sentido. Es como si ustedes se compraran la lotería y se ganaran un millón de dólares y a ustedes se les pierde el boleto ganador. Con el boleto ganador, solo tienen que reclamar el premio y se les pierde el boleto. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso sería para matarse, ¿no? En un sentido cómico. Entonces, acá es lo mismo en el cristianismo. Imagínense, por vivir el momento. No, no pasa nada. Y miren, muchos, cuántos de nosotros, y espero que este no sea el caso de ninguno de ustedes, ¿no? Y que nunca pase esto con alguno de ustedes. Coger y dejar la fe y perderse en la basura de este mundo, ¿no? Porque todo lo que ofrece este mundo es basura, a eso me refiero. Qué triste, ¿saben? Yo lastimosamente a muchas personas que he estimado de mi vida, he visto esto. Conociendo toda la verdad, la dejan y se van por este mundo. Qué triste que es eso, ¿saben? Y lo más triste es saber que uno no puede hacer nada. ¿Saben por qué? Porque es una decisión personal. Y esto me podrán entender muy bien. Muchos padres que lastimosamente hoy en la actualidad no están en los caminos que sus padres los instruyeron. ¿Qué pueden hacer ellos más que orar por sus hijos? Es muy triste esto. Ojalá que nunca, nunca en la vida esta sea nuestra condición, mis queridos hermanos. Ojalá que nunca oremos siempre por eso, ¿ya? Seguimos, seguimos. Discúlpenme. Me quedé mucho en esta cita. Pero dice, En lo pasado desafiaron el poder de Dios y rechazaron sus invitaciones misericordiosas. Finalmente caerán sobre ellos los juicios divinos. Entonces comprenderá que han perdido la felicidad. Vida. Vida eterna en las cortes celestiales. Qué triste que sería esto. Yo creo que en esta vida y en la otra no puede haber algo más triste que eso. Saber que estabas en el camino y que por vivir el momento te perdiste. Seguimos, dice. El tiempo cuando caigan los castigos de Dios sin misericordia. Estamos hablando en el tiempo del fin. Oh, cuánto envidiarán los impíos. Escúcheme. La condición de los que habitan al abrigo del Altísimo. El pabellón en el cual oculta el Señor a todos los que no han amado y han obedecido sus mandamientos. Para los que sufren a consecuencia de sus pecados. Ciertamente será envidiable la suerte de los justos en un tiempo tal. Pero después que termine el tiempo de gracia. La puerta de la misericordia se cerrará para los impíos. Nos ofrecerá más oraciones a su favor. Verán, muchos de nosotros. Y esto nos ha pasado a todos. Tenemos miedo del tiempo de angustia que se va a venir. Verán, mis queridos hermanos. Nosotros no vamos a sufrir nada. O sea, sobre todo en este sentido. En el sentido psicológico. Porque ¿saben qué? Yo personalmente les digo algo. No hay nada más bonito que sufrir para Cristo. No hay nada más hermoso. Si me dijeran, mira Anderson, renuncia a tu feo y te mueres. Pues mátame ahorita, sinceramente. Que prefiero mil veces morir en los caminos de Dios que lejos de ellos. Ahora imagínense ustedes. Entonces, pongámonos en los zapatos de los impíos. Sin Dios, sin esperanza. Sabiendo que algún día conociste la verdad y estás perdido para siempre. Si no es poco, te caen las siete copas de hiera sin misericordia. Mis queridos hermanos. Bueno, ya hemos de llegar a sus capítulos. Cuando llegamos a Apocalipsis 16. Pero ¿alguna vez ustedes han tenido sed? ¿Pero sed de verdad? En las plagas, los ríos y los mares y todo lo que es líquido prácticamente en este planeta Tierra se va a convertir en sangre. Y más despuesito va a comenzar a arder el sol como nunca ha ardido. ¿Qué vas a beber? Yo he bebido sangre. No es muy deliciosa. Les explico para que no vayan a entenderme mal. Fue cuando me operé y en la operación yo tragué mucha sangre. Cuando desperté lo primero que hice fue devolver toda esa sangre. Es muy asqueroso, la verdad. Es imbebible la sangre. Mejor dicho. Y ahora, pero bueno, olvidémonos del sufrimiento físico. El sufrimiento psicológico de saber que te has perdido para siempre. De que no hay esperanza. Yo les he hablado un par de testimonios de que yo conocí a un amigo que era satanista. Y me acuerdo que él me dijo a la final. Yo ya no puedo jugar, me dijo la ouija. Yo ya no puedo seguir en el satanismo. Porque si yo sigo, él decía, yo me pierdo para siempre. Yo ya no tengo esperanza, me decía. Se pierde mi alma, mi vida. Traducido en cristiano. ¿Por qué? Pero ¿por qué le decía yo? Como él era menor de edad, él decía, lo que pasa es que mi mamá fue a una iglesia y me puso en las manos de Dios. Ahora sí, ahorita yo estoy, aún dice con Dios. Pero si yo cojo ahorita, si vuelvo, dice otra vez al satanismo. Yo ya me entrego totalmente a Satanás, decía. Y entonces yo ya no tengo esperanza. Miren, esto me decía un satanista. Un satanista que realmente entiende mejor la gracia divina que tal vez muchos mal llamados cristianos. Miren, él cogió y hasta donde yo me enteré, hasta donde yo lo conocí, el cero a la izquierda con eso, ¿no? Él valoraba mucho su vida. Y ahora, hoy en la actualidad, ¿cuántos mal llamados cristianos mal valoran su vida, no? Pero bueno, seguimos. Me estoy alargando demasiado. Dice, Pero ese tiempo no ha llegado todavía. Aún ha de oírse la dulce voz de la misericordia. El Señor llama ahora a los pecadores para que vayan a él. Qué bonito. Aún nos ha acabado el tiempo de gracia. Tenemos tiempo para hacer lo que sea. No, es que yo, mira, yo he ido muy lejos. No, nadie ha ido tan lejos. Discúlpeme, si tal vez me está viendo alguien que ha matado, que ha hecho los crímenes más bajos de este mundo. No los voy a citar. Aún estas personas que han hecho los crímenes más bajos de este mundo pueden ser perdonados por Dios. ¿Por qué? Y esto una vez hablaba con una persona X. Y ella se sentía, bueno, era una mujer, y se sentía muy mal. Y yo le decía, ¿tú te sientes mal? Sí, me decía, yo me siento como a basura. Eso es bueno, le decía yo. ¿Cómo va a ser bueno? Me decía ella. Porque si tú te sientes mal, esto significa que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Si tú no sintieras nada, si a vos te diera igual, no te importara, eso es preocupante, le dije, porque el Espíritu Santo ya no te está convenciendo. Pero ahorita tú te sientes mal porque el Espíritu Santo, Dios, está trabajando en ti para convencerte de pecado. Entonces, mientras nosotros nos sintamos mal haciendo lo que hagamos, gracias a Dios, es Dios que nos está, ¿qué cosa? Tratando de convencer del pecado. Pero al momento en que tú ya cogiste y hiciste del pecado que hacía y no sentiste ni cosquillas, preocúpate, porque el Espíritu Santo prácticamente ya no está en tu vida. Uno definitivamente se pierde y pierde toda oportunidad solamente cuando se muere, nada más. Pero mientras tú te sientas mal, no puedas dormir por las noches, sientas remordimientos, sientas culpas, sientas vergüenza, alégrate, Dios está trabajando en ti. Eso es bueno. Lo que pasa es que Satanás usa eso para hacerte sentir como basura y te decirte, no, mira, tú no mereces el perdón de Dios, tú fuiste muy lejos, bla, 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 etcétera, etcétera. Lo mismo que hizo con los ángeles en el cielo, cuando quisieron volver a, cuando quisieron, los ángeles cuando estaban reblando en el cielo, muchos quisieron volver a pedirle perdón a Dios y volverse en los puestos que ellos estaban. Satanás les dijo, ustedes han ido demasiado lejos, Dios no les va a perdonar, yo se los digo, yo sé cómo piensa Dios. Lastimosamente ellos le creyeron a Satanás en vez de creerle a Dios. Entonces miren, nadie ha ido demasiado lejos, nadie. Se los aseguro, ¿ya? La gracia de Dios es tan grande que puede ocurrir a quien sea. Seguimos con la cita. Aún falta bastante, dice. Bueno, vamos con la siguiente cita, dice. Un cristiano como palmera. Vamos, ahora sí vamos a entender el versículo 12 de Salmos 92. Ahora nos vamos a Salmos 92. Y dice, la palmera representa, verán, yo personalmente no conozco muy bien las palmeras, pero aquí se las describe demasiado bien. Así que pongan atención, ¿ya? La palmera representa adecuadamente la vida de un cristiano. Miren, la palmera y el cristiano son los míos prácticamente, ¿no? Se levanta derecha en medio de la calcinante arena del desierto y no muere. Pues extrae su sustento de las fuentes de vida que hay debajo de la superficie. Yo me imagino que la palmera es a la que yo le conozco como la planta de cocos o el árbol de cocos, ¿no? Yo creo que es esa. Sí, creo que es esa. Pero bueno. ¿Dónde se cría la palmera? En el desierto. Ya hemos hablado del desierto. Ya hemos visto que muchos personajes bíblicos han cruzado su desierto y ya vamos a seguir viéndolo, ¿no? La palmera, ¿dónde florece y dónde da frutos? En el desierto. Siguiente cita. Dice el cristiano, una palmera en el desierto. Vamos a ver qué nos dice. Y aquí esta cita prácticamente se va de largo. Miren. Pongan mucha atención, por favor, mucha atención. Dice. Ved al fatigado viajero que se esfuerza sobre las cálidas arenas del desierto sin ningún refugio que lo proteja de los arroyos de un sol tropical. Se termina su provisión de agua y no tiene nada con qué apagar su sed ardiente. Se le hincha la lengua. Se tambalea como un ebrio. Desfilan por su mente visiones de su hogar y de sus amigos. Bueno, aquí está describiendo prácticamente la situación de una persona que se está muriendo de sed en el desierto, ¿ya? ¿Qué más dice? De pronto, los que están adelante emiten un grito de gozo a la distancia, descoyando sobre el monótomo desierto de arena. Esta, una palmera verde y floreciente. La esperanza le reanima el pulso. Lo que vigoriza y refresca a la palmera refrigerará el pulso febril y dará vida a los que están pereciendo de sed. Porque obviamente que los cocos, como yo los conozco, tienen agua por dentro, ¿no? Entonces, hay comida y hay agua. Es un alimento muy completo, de hecho, el coco, ¿no? ¿Qué más nos dice? Como la palmera que extrae alimento de las fuentes de agua viva se mantiene verde y floreciente en medio del desierto, también el cristiano puede extraer ricas provisiones de gracia de la fuente del amor de Dios. Así, guiar a las almas cansadas que están abrumadas de desasiego y casi por perecer en el desierto del pecado, a las aguas de las que puede tomar y vivir. El cristiano siempre conduce a sus prójimos a Jesús, el cual invita, si alguno tiene sed, venga y beba. Esta fuente nunca nos engaña. Podemos sacar agua de ella vez tras vez. No creo que la cita pueda ser más clara, sinceramente. Seguimos. Si el cristiano de alguna manera ha de prosperar y progresar, escuchen, debe hacerlo en medio de aquellos que no conocen a Dios. Voy a repetir esto. Si el cristiano de alguna manera ha de prosperar y progresar, debe hacerlo en medio de aquellos que no conocen a Dios, en medio de burladores y sometido al ridículo, pero debe mantenerse derecho, como la palmera del desierto. El cielo puede ser como bronce. La arena del desierto puede golpear las raíces de la palmera y amontonarse alrededor de su tronco. Sin embargo, el árbol vive siempre lo sano, fresco y vigoroso, en medio de las cadentes arenas del desierto. Remuévase la arena hasta llegar a las raicillas de la palmera y se descubrirá el secreto de su vida. Avanza hacia abajo, profundamente por debajo de la superficie, hasta las aguas secretas ocultas en la tierra. Los cristianos sin duda pueden ser presentados adecuadamente por la palmera. Son como Enod, aunque estén rodeados por influencias corruptas, su fe se aferra del invisible. Caminan con Dios y obtienen vigor y gracia de Él para resistir la corrupción moral que los rodea. Como Daniel en la corte de Babilonia, se mantienen puros y sin contaminación. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Son virtuosos en espíritu, en medio de la depravación, fieles y leales, fervientes y entusiastas, mientras están rodeados por incrédulos, por hipócritas, con apariencia de piedad, por impíos y mundanos. Su fe y su vida están ocultas con Cristo en Dios. Jesús está en ellos como una fuente de agua que brota para vida eterna. La fe, como las raicillas de la palmera, penetra debajo de las cosas que se ven y extrae alimento espiritual de la fuente de la vida. Más claro que el agua no puede ser esta cita. Que sí, que la iglesia está así, que donde yo voy son unos incircuncisos y tanta cosa, que son unos filisteos, son unos babilónicos. Es que es en medio de las pruebas donde se ve quién es quién. El verdadero amor, los que son casados, me pueden confirmar esto. ¿Se ven las buenas o en las malas? Seguimos con la siguiente cita. El cristiano, un robusto cero, y esta es la cita final. Pongan atención. Cuando el amor de Jesús more en el alma, muchos que ahora no son sino ramas marchitas se volverán como los cerros del Líbano, cuyas raíces están junto a las muchas aguas. El cerro se destaca por la firmeza de sus raíces. No contento con adherirse a la tierra con unas pocas y débiles fibras, proyecta sus raicillas como una robusta cuña dentro de la roca hendida y se extiende hacia abajo, capaz, perdón, cada vez más profundamente, en busca de algo firme en qué aferrarse. Cuando la tempestad lucha con sus ramas, ese árbol bien plantado no puede ser desarraigado. Qué excelente cero podría llegar a ser cada seguidor de Cristo, si tan solo se arraigara y fundamentara en la verdad, unido firmemente con la roca eterna. Mis queridos hermanos, creo que las citas no pueden ser más claras. Mis comentarios aquí realmente sobran, así que los voy a limitar. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto. Ahí está mi número de WhatsApp para todas las personas que quieran recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, respuestas, correcciones, cualquier cosita. Escríbame a mi WhatsApp. De igual manera, están las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecias Bíblicas. También en la descripción del video pueden encontrar un enlace para PayPal. No se olviden de mirarme sus nombres para el muro de oraciones y de igual manera por orar por los nombres que están escritos ahí. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos venga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.